qué tal amigos cómo están bienvenidos al vídeo número 28 de esta colección de vídeos salud a tu amigo y servidor Oscar Arturo Cruz Hernández quien te da la más cordial bienvenida en este vídeo vas a conocer el proceso para cargar un recurso llamado carpeta dentro de tu plataforma Moodle accedemos a la plataforma con los datos de administrador del sitio posteriormente accedemos a página inicial del sitio para observar qué cursos tenemos y decidir en cuál de ellos queremos cargar dicho recurso voy a entrar al curso tecnologías de la información y la comunicación y acá voy a agregar dicho recurso voy a habilitar edición acá en este apartado tenemos la opción de habilitar edición y ahora voy a decidir en cuál de las semanas voy a agregar este recurso del 24 de marzo al 30 de marzo ahí voy a agregar dicho recurso vamos a darle clic a este enlace agregar una actividad o recurso el recurso es el de carpeta esta carpeta nos va a permitir agregar dentro de ella varios documentos varios archivos vamos a colocarle un nombre y una descripción si así lo deseas y ahora vamos a agregar en este espacio los archivos que nosotros deseamos voy a agregar en mi caso cuatro imágenes arrastro dichas imágenes y van a empezar a subirse a la carpeta del mismo modo nosotros podemos agregar otros archivos que tengan otro tipo de formato o extensión ahora lo que voy a hacer es guardar cambio y regresar al curso para observar cómo ha quedado nuestra carpeta acá tengo la carpeta que se llama sliders si yo doy clic encima de ella voy a observar el contenido que tiene dentro en este caso son cuatro imágenes con extensión jpg pero tú puedes agregar cualquier tipo de archivos puedo descargar la carpeta completa o editar el contenido en caso de que lo quieras descargar esa descarga va a aparecer en un formato zip una carpeta comprimida vamos a dejar hasta ahí este vídeo donde agregamos a nuestro curso un recurso llamado carpeta espero que que sea de utilidad nos vemos hasta la próxima